Gracias por ver el video 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 Seguro que la siguiente al contrario si se la pita Hijo de puta No estamos Acordando de la familia Gol 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 ¡Fuerto gol! ¡Tengo gol! ¡Tengo gol! ¡En Heronesa de Santo Domingo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Balli! ¡Balli! Pues tiene que ponerse un jugador acá. ¡Qué sinvergüenza soy! Cada pelota de la Corcompe, pues va a quedar una, eh. Va a quedar una y Manateno está de Pondeno. Va a sacar a Leti. Pelota para Alves. Tira una vez a puerta. ¡Paga la pelota a Leti! ¡Venga para Costi! ¡Juega Costi! ¡Venga, lo juro! ¡Venga al final de partido! Se lleva la pelota con Martín. La pelota para Vigueles. ¡Juega Vigueles, Vigueles, Vigueles! Se mete Vigueles en torno a área. ¡Vigueles deja atrás! ¡Vos que rebate! Y la pelota afuera la ha tenido Leti B. ¡La ha tenido Leti B! Y con bateo de portero Va a sacar bateo de puerta Y ahora ya tiene que pitar al colegiado Está mirando la hora No, todavía no Me dice que saca Pues la ha tenido el Atleti, eh La ha tenido el cuarto de Atleti Saca bateo, va a dar arriba Despeja, Albert Pues no pita Largo para Miguel Le va a dar, va a dar, va a dar Avanzó Boyard con el esférico Boyard para Miguel Ahí está Miguel Otra vez Miguel es para Boyard Juega Boyard Boyard que juega, pelota para Es Costi Costi para Javi Busca ese, sigue ese Toca para Boyard Busca Boyard, le pega El mano rebotado Sigue jugando la pelota de Atleti Para colgar La colga al área Despeja la pelota de la defensa de la Corcon No pita al colegiado Recupera la pelota de Atleti Ahora sí, ahora sí, ahora sí Final, final Vaya partida Azorella Rezo Al Corcon B3 Al Leti B3 Siempre acabo igual Eso lo digo del gol de Madrid José Luis, bueno, una Bueno, muy mal sabor de boca, ¿no? Un partido prácticamente que yo creo que Que hoy habéis merecido ganar bien Ante un equipo que ya habéis cogido la medida en la ida Y que hoy ha puesto el partido en la mano Y que bueno, que ha sido Una auténtica mala suerte, yo creo, ¿no? Estar delante de Gustavo Porque necesitabais los puntos como el comer Sí, el partido de ida nos empataron en 94 igual Y fue porque les dimos terreno Y al final les concedimos que nos empataran Y hoy, pues realmente Sí que es verdad que La primera parte los hemos tenido sometidos Los últimos 20 minutos en su medio campo Y bueno, yo creo que el control total del partido En la segunda parte ha sido nuestro Esto no entiende de otra cosa que más que de goles Se nos vuelve a la capa del 93 Ya la va el carrera en el 96 Al final, por mucho sometimiento que tengas al rival Si no lo matas, si no metes el cuarto Si no aprovechas las ocasiones que tiene Pues al final pasan estas cosas, ¿no? Que bueno, no priorizas el resultado Nosotros creo que O no estamos entendiendo el gestión a los tiempos Pero ese partido lo hemos perdido nosotros otra vez No hemos perdido el partido porque ha sido empate a tres Pero se nos han escapado dos puntos totalmente conseguidos Sí, y luego también Bueno, la confusión al final De esa acción De nada más a marcar el agosto de El tercer gol Bueno, la expulsión Un ímpice y raza entre los jugadores Y que el portero puesto salga con tarjeta roja Y el contrario no Es inexplicable Aparte de un añadido ya de dos o tres minutos Yo no lo he visto, claro Ahora lo miraré en el vídeo Pero el chico dice que no interviene para nada Que no da ninguna patada, como ha dicho E incluso los colaboradores Parte del cuerpo técnico del Ático Madrid Me ha dicho lo mismo La verdad que no entendemos por qué lo ha echado Son árbitros Aquí nos están Estamos padeciendo muchas cosas extrañas O sea, al final Bueno, esto es fútbol Nadie tiene una predeterminación Hacia uno o hacia otro Pero bueno No entendemos qué ha pasado Tampoco lo he visto Así que no puedo opinar respecto a ello Después del partidazo que habéis hecho Prima más el mal sabor de boca del resultado final O el juego El buen sabor de boca por el juego hoy del equipo No, yo me quedo totalmente con el mal sabor de boca De haber perdido dos puntos hoy aquí Sin duda que ese partido estaba totalmente controlado Y solamente lo hemos dejado escapar nosotros Es algo que hay que analizar Porque en la ida también pasó lo mismo Hoy ha sido con mucha más superioridad El partido de la ida Yo creo que el empate fue justo Pero hoy, como te digo El fútbol solo entiende de goles Al final vamos 3-3 En un partido que teníamos que haberlo Haberlo ganado No te digo holgadamente Pero sí haberlo ganado Y finiquitarlo por completo Estas situaciones Que se os escapen varios partidos Ya en los últimos minutos Puede ser un poco típico de filiales Los chavales son jóvenes Les falta un poco de picardía O de perrería en cierto sentido Bueno, el Atlético de Madrid También es un filial Y es a la inversa, ¿no? Gana partidos al final Así que esto no es por ser filial o no Esto ya va con cada uno El dejarte la vida y la piel Para amarrar un resultado Que has conseguido Hace de trabajo Y es que, como te digo El fútbol no entiende de juego No entiende de nada No está devolviéndonos el fútbol Y solo queda que seguir trabajando Y sobre todo aprender de esos errores Para que no se te escapen puntos Y sobre todo que los tienes, ¿no? En la mano Hoy la oficina ha sido muy satisfecha ¿Qué le dices a la oficina? Bueno, que gracias por el apoyo Yo no me voy satisfecho Desde luego Bueno Por plasmado el trabajo Sí, por supuesto Pero el trabajo no es solo con balón Es también sin balón Y el saber solventar un partido Que tienes O mereces ganarlo No lo pierdas O no lo dejes escapar A un empate, ¿no? Bueno, pues nada Ya simplemente para terminar Yo te voy a hacer una última pregunta Bueno, van quedando en menos jornadas La situación sigue siendo incómoda En los puestos bajos y tal Pero bueno Lo único que le queda a este equipo Es que esto se convierta en un fortín Los partidos de los equipos Que vengan aquí a jugar Y fuera de casa Arrancaron En un mayor tiempo posible de puntos ¿No? Porque claro La imagen del equipo Hoy ha sido muy positiva A mí me ha parecido Como dices tú Muy positiva Ese más sabor de boca Pues claro Es lo que te penaliza ¿Verdad? Sin duda Sin duda que sí Todo esto es parte del proceso Obviamente preparamos a los chicos O tenemos que prepararlos Para que progresen Que sean parte del primer equipo Cuando lo requiera Y sobre todo prepararlos De cara ya no solo al primer equipo Que por supuesto Sino el día que tengan que salir A otros lados Pues que el jugador esté preparado Netamente preparado Para afrontar estas situaciones Y todo lo que les venga Creo que el potencial lo tienen El fútbol hoy Con balón lo han demostrado Ha sido un partido realmente completo Pero falta completarlo Con la guinda del merecimiento Y sobre todo Será defender un resultado Yo creo que a la postre Es parte del proceso Pero ya lo tienen que interiorizar Bueno José Luis Muchas gracias Mucha suerte en lo que queda Y bueno Y mucho ánimo Muchísimas gracias Muchas gracias por atenderos unos minutos Al gol de Madrid Y a cada hora de 7 Bueno Ya os he dicho antes A José Luis En cerca de Vila Os deja muy mal Muy mal sabor Este partido Lo habéis trabajado Lo habéis sudado Quizá Yo creo que los puntos Tienen que haberse quedado Hoy aquí En el año de su Sí Hoy podríamos haber sacado Esos tres puntitos Una putada Porque al final Galetti está arriba Por eso exactamente Porque tiene tres jugadas Y te mete tres goles Pero bueno Yo creo que Hemos hecho un partidazo Todo el equipo Hemos sabido responder A lo que nos ha propuesto El rival Y pues bueno Al final Un punto es un punto A nosotros Todo nos da vida Así que Ha sido ocurrido Además Tú has marcado El gol del empate Un gol de cabeza Central con todo Te han puesto un buen centro Berlanga Cerro de la banda ¿Verdad? Y en ese momento El peligro ha llegado Digamos La banda Vuestra Emi Y El galga Han sabido Subir balones Arriba Y habéis tenido ocasiones Muy claras ¿Verdad? Para poder Inclusive Para haber ganado El partido Al final Somos un buen equipo Y competimos muy bien La pena es que Al final Hay veces que Los resultados no llegan Pero nosotros Vamos a seguir Compitiendo hasta el final Había seguidores De la Atleti En la grada Que antes de empezar El partido Decían Esto 0-2 0-3 Habéis hecho un partidazo Y habéis sorprendido A uno de los gallitos De la categoría ¿No? Bueno Pues al final Es un equipo así gallito Que viene aquí al corcón Y se cree que se va a dar un paseo Nosotros sabemos Que esta es nuestra casa Y aquí vamos a pelearlo todo Hasta el último minuto ¿Qué os ha pasado O qué os pasa En los últimos partidos Que se os van partidos En los últimos instantes En los descuentos Falta un poco de No sé De perrería Por así decir Bueno Al final Todos somos chavales jóvenes Y al final Pues es un poco La categoría Que nos mata un poco Pero bueno Yo creo que al final Es cuestión de tiempo De aprender las cosas Y lo importante Es que el equipo compite bien Al final Los resultados llegarán Seguro En cualquier caso Lo bueno es que Cada vez Os vais haciendo más fuertes En casa En la primera vuelta Prácticamente fueron todos derrotas Y ahora pues Vais sacando algún partido Unos empates Al final Somos los novatos De la categoría Y nos hemos ido adaptando Poco a poco Ya verás Que dentro de poco Aquí No nos quitan ni un punto Pues con Pues con No nos quitan